La UNER cumple 50 años. 50 años pública, 50 años gratuita, 50 años de experiencia, de excelencia académica, de puertas abiertas, de ciencia, de arte, de conocimiento. 50 años preguntando, respondiendo, afirmando y dudando. 50 años en las aulas, en las plazas, en los barrios, en las peñas, en el mundo, en el mundo. 50 años descubriendo autores, poetas, teorías y amores. 50 años escuchando y aprendiendo. Universidad Nacional de Entre Ríos. Cumplimos 50 años de universidad pública. La Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias.